que está barajando gente del pescador estoy acá jugando con gabriel miren va voy a dar carta 1 2 3 4 5 6 7 7 3 contra 3 truco quiero retruco vamos cantame fíjense anzueros sasame akita kitsune el sobre para la gente del pescador tv escuchen este hacemos envíos a todo el país 3000 pesos el sobre precio inexistente en la república argentina únicos que podemos vender ese precio no te lo pierdas aprovecha esta oferta que dura hasta fin de mes después su ruta ok los esperamos acá en mariano pesca avenida santa fe 2004 50 local 6 de cava escuchaste bien mirarlo 3000 pesos el sobre se va a armar un despilote que sólo nosotros podemos hacer los espero chao